Hola chicos, bienvenidos a Ostring en Casa, mi nombre es Mari y hoy continuamos con nuestra serie llamada Respeto. ¿Y qué es el respeto? Es demostrar a los demás que son importantes a través de lo que dices y lo que haces. Y para eso traigo una dinámica que nos va a ayudar a reflexionar con respecto a esto. Ahora, hay dos situaciones. La primera es que si estamos en el colegio y alguien pasa y tumba nuestras cosas, ¿cómo reaccionas frente a eso? ¿Realmente eres respetuoso o no? ¿Valoras a las personas a pesar de que lo hicieron sin querer o queriendo? La segunda es que si llegas a casa con mucho apetito y tu mamá no tiene la comida lista, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cuán importante es tu mamá frente a esa situación que tienes mucho, mucho apetito? ¿Qué dices y haces frente a esa situación? Son dos situaciones muy complicadas que quizás viviste o vas a vivir y es muy importante poner en práctica el respeto, demostrar que amas a los demás haciendo y diciendo cosas correctas. Así que prepárate para la siguiente historia y lo que sigue porque vamos a aprender muchísimo sobre esto. ¡Chao! Hola chicos, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes una historia más. Nos hemos abierto a través de la Biblia este año y ahora estamos aquí en el Nuevo Testamento, uno de los libros conocidos como los Evangelios. Esto es el libro donde podemos aprender sobre la vida de Jesús. Cuando Jesús creció, comenzó a viajar por los pueblos, enseñando y sanando donde quiera que iba. Jesús se reunía con grandes multitudes porque Jesús hablaba con más autoridad que cualquier otro maestro que ya jamás hayan tenido. Un día Jesús se sentó en una ladera para enseñar a sus discípulos. Les dijo muchas cosas asombrosas ese día. Hoy llamamos a ese mensaje el sermón de la montaña. Jesús dijo que las personas que están tristes, humilladas o sufriendo en realidad son bendecidos. Sí, Jesús dijo también. Veamos qué dice Jesús ahora. Así que abre tu Biblia allí en Mateo en el capítulo 5, versículo 4 al 10. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús también enseñó que cuando hacemos cosas buenas hacen una diferencia en la vida de los demás. Somos como una luz que brilla en la oscuridad. Podemos mostrar cuán bueno es Dios por la forma en que tratamos a otras personas. Jesús pasó a decir que cuando nuestros enemigos nos tratan mal no debemos tratar de vengarnos de ellos. Debemos tratar de amarlo. Sí, así es. Jesús dijo que debemos tratar de amarlo. Ustedes han oído que les dijo ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¡Wow! Esto es difícil para cualquiera. Imaginar cuán importante fue para Jesús decir que debemos amar a nuestros enemigos. Y sé que tal vez para ti y para mí esto no es tarea sencilla. Hasta este punto la mayoría de los maestros sabios e incluso los líderes religiosos habían acordado que no debemos lastimar a nadie a menos que te hayan lastimado primero. Entonces tenías todo el derecho para vengarte de ellos. Si alguna vez hacían algo malo entonces podías gritarle de igual forma o tratarlos mal. Jesús enseñó una nueva forma. Él enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, incluso orar por ellos. Ahora es fácil pensar en tu enemigo como un chico malo o un villano de la película. Pero en realidad cada uno de nosotros puede terminar haciendo cosas que lastimen o causen dolor a otras personas. Cuando alguien nos hiere nuestros sentimientos o nos enojamos puedes sentir como si una persona fuera nuestro enemigo, como si uno de nuestros compañeros de clase se adelantara en la fila o si estás tratando de hacer tu tarea pero tu hermano sigue cantando con una canción molesta aunque le hayas pedido que no lo haga. Amar a tus enemigos es simplemente amar a cualquiera con quien no te lleves bien. Y este tipo de amor es más que un sentimiento cálido y confuso. No tienes que sentir amor a otros para amar. No tienes que sentir amoroso para amar a tus enemigos. De hecho probablemente no lo harás. Pero aún puedes tomar medidas para hablar con palabras amables. Seamos honestos, si alguien te dice algo malo, es posible que sientas ganas de responderle algo malo o de quejarte de la persona cuando no puede escucharte. Pero en cambio podrías hablar con amabilidad y calma y pedirle que no te haga este tipo de cosas. E incluso podría decirle no tenemos que ser malos entre nosotros. Tal vez incluso podrían ser amigos. Recuerda que puedes hablar con uno de tus padres o un adulto de confianza para saber qué hacer o decir. Incluso es posible que debas mantenerte alejado de esa persona. Pero es importante que no empeores el problema tratando de vengarte de ellos. Recuerda lo que Jesús dijo que podemos hacer. Podemos orar por las personas que nos han lastimado. Siempre podemos hablar con Dios de todo lo que está pasando y cómo nos sentimos. Podemos pedirle a Dios que ayude a la persona a ver lo que está sucediendo y que está tratándonos mal. Amen a sus enemigos. Y esto es lo que Jesús dijo que hicieran. Y sé que puede ser muy difícil, pero recuerda Jesús está allí para ayudarte a ti y para ayudarme a mí a mostrar amor a otros. Cuando mostramos respeto y hacemos las cosas buenas por aquellos que no nos tratan bien, en realidad le estamos mostrando al mundo cómo es Dios. Recuerda, Dios siempre nos ama. Incluso cuando nos equivocamos. Cada persona está hecha su imagen. Incluso la persona con la que tenemos problemas. El desafío de Jesús para sus discípulos el día de hoy también es un gran desafío para nosotros. Una manera en que podemos mostrarles a los demás cuán importantes y valiosos son. Recuerda, muestra respeto incluso cuando no te lleves bien. Así que vamos a orar y pedirle a Dios por esto. Querido Dios, gracias por enviar a Jesús nuestro Salvador. Gracias por la forma en que nos enseñó a vivir. Queremos seguir su ejemplo y mostrando respeto a los demás, incluso cuando no nos los llevemos bien. Pero seamos honestos, eso puede ser muy difícil. Ayúdanos a poder mostrar amor a otros a través de lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracia y te amamos en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. En ti no hay oscuridad, tú eres mi verdad. Al estar en tu luz, una nueva esperanza llegó. Yo fui llamado a reflejar al mundo tu bondad. Me impulsa tu gracia que un día me levantó de ti Jesús. Yo hablaré tu nombre, yo proclamaré. Todos verán que eres fiel. Por tu gloria a Dios yo viviré. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida Jesús. Quiero ser como tú. Mi camino alumbrarás, haces mi fe brillar. Con tu fuerza y poder, todo mi temor huirá. Tus pisada. Tus pisada seguiré. No volveré atrás. Te encontré y estaré para siempre en tu voluntad. De ti Jesús. De ti Jesús, yo hablaré. Tu nombre yo proclamaré. Todos verán que eres fiel. Por tu gloria a Dios yo viviré. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida Jesús. Quiero ser como tú. Por tu luz, huye la oscuridad. Con tu poder, todo transformarás. Tú reinarás por la eternidad. Mi corazón te reflejará. Por tu luz, huye la oscuridad. Con tu poder, todo transformarás. Mi corazón te reflejará. Ah, 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 ah. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida Jesús. Quiero ser como tú. Wow chicos, qué gran historia nos acaba de contar Jesús. Y está hablando muchísimo sobre el respeto. Y me quedo con eso que dice que debemos respetar incluso cuando no nos llevamos bien. Muestra respeto incluso cuando no te llevas bien. Y es que sí, también tenemos que respetar a las personas que incluso no nos respetan a nosotros. Ahora, eso me deja una gran pregunta de cierre chicos. ¿Cómo podemos respetar a nuestros maestros y padres aun cuando no sentimos que ellos nos respetan a nosotros? Bien importante que la tengan en cuenta chicos. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.